Te conociera la reina Te conociera la reina De la rumba en el solar Era tu cuerpo de palmera Era tu cuerpo de palmera La envidia de los demás Ahora que han pasado los años Ahora que han pasado los años La juventud llegó a tu fin Tu belleza se fue apagando Tu belleza se fue apagando Como la luz de un candil Ahora al final de tu carrera Ahora al final de tu carrera Te pones a contemplar A las muchachas caltaneras A las muchachas caltaneras Saben que no eres rival Te burlan, saben que estás vieja Te burlan, saben que estás vieja Que tu reino, que tu reino terminó Que ya tu orgullo y tu belleza Que ya tu orgullo y tu belleza Para todo se acabó Ya se terminó Ya se terminó, tu belleza se acabó Ahora al final de tu carrera Ahora al final de tu carrera No eres bonita ni altanera Ya se terminó, tu belleza se acabó Porque la vida es la ruleta Y la muerte nada respeta Ya se terminó, tu belleza se acabó Porque se sentía bella La vida, la vida acabó Con ella Y la vida, la vida se acabó 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 Gracias.